Si he conseguido más de 20.000 seguidores en solamente una semana, estos son más de 80.000 seguidores al final del mes. Lo que se convertiría prácticamente en un millón de seguidores en un año. Un crecimiento en Instagram que no está nada mal, ¿no? Si quieres saber cómo lo estoy haciendo, quédate viendo este vídeo. Hola y bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Paul Corminas y aquí en este canal me dedico a dar un montón de consejos y tips sobre el mundo de las redes sociales. Recientemente descubrí un hack en Instagram para poder crecer una auténtica barbaridad, como has podido ver. Ya hice un vídeo desvelando cuál era este hack. Pero como sé que aparte de saber este tipo de cosas, también queréis ver los resultados que da y ver el proceso y cómo lo estoy implementando yo, estoy haciendo una serie de vídeos viendo cómo está resultando esta estrategia. Te voy a dejar los dos vídeos anteriores aquí arriba en una tarjeta. Pues bien, aquí tenemos el alcance que ha tenido mi cuenta de Instagram en los últimos 30 días. Podemos ver que es desde el 5 de enero al 3 de febrero. Ha tenido un alcance de casi 3 millones. Podemos ver que aquí tenía un alcance apenas de 30.000, 40.000 al día, 5.000 incluso, ¿vale? 70.000. Pero aquí empecé a implementar este hack, esta estrategia. Aproximadamente a partir del 17 de enero. Como puedes ver, el alcance fue subiendo de una forma increíble, teniendo el pico más alto, pues el 1 de febrero, hace pocos días, en 388.000. En un solo día, o sea, en un solo día. Y esto evidentemente, como ves, tiene una tendencia alcista. Esto seguirá subiendo. Si vamos a seguidores, podemos ver que aquí tenemos la actividad de los últimos 7 días, ¿vale? Del 28 de enero al 3 de febrero. Actualmente he ganado en 7 días más de 20.000 seguidores. Como ves, estos resultados son increíbles. Y en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes conseguir. Bueno, aquí podéis ver mi cuenta de Instagram. Actualmente tengo más de 90.000 seguidores. Esto va creciendo a un ritmo espectacular, ¿eh? O sea, no tiene sentido. Hace una semana tenía 70.000. Y como veis, si vamos a las notificaciones, pues actualmente tengo un montón de likes en los vídeos. Esto es de hace 34 segundos, 44 segundos. Y como veis, pues últimos 6 minutos, 6 minutos. O sea, todo esto son seguidores nuevos, últimos 12 minutos. Es una auténtica locura. Y esto evidentemente no son bots, son cuentas de personas normales. Que están viendo mis vídeos, que les salen mis vídeos en el para ti. Y pues deciden seguirme muchos de ellos. Vale, ¿cuál es la clave y algunas cosas que he estado viendo estos días? Y también voy a resolver algunas preguntas. A ver, si no has visto los otros vídeos, te lo voy a resumir rápidamente, ¿vale? La estrategia se basa en resubir vídeos que tengamos en nuestro carrete, ¿vale? O sea, los Reels. Ya sabéis que los Reels son un formato de vídeo que funciona muy bien. Y que es el único formato que tenemos en Instagram que nos ayuda a llegar a personas que no nos conocen. Si subimos un carrusel puede ser muy bonito, pero es muy complicado que se viralice. Los stories, evidentemente, no sirven para llegar a personas nuevas. Las fotografías, pues casi que tampoco. Los Reels, sí. Los Reels nos ayudan a llegar a un público nuevo. Entonces hay algunas condiciones que tenemos que saber, algunos hacks del algoritmo. Y es que, primero de todo, a Instagram no le molesta que nosotros subamos contenido seguido. Es decir, en TikTok, por ejemplo, tenemos que esperar un espacio de unas 3 horas entre vídeo y vídeo. Pero en Instagram le da igual, o sea, le da igual si tenemos 20 vídeos y los subimos. Venga, vídeo subido, vídeo subido, vídeo subido, vídeo subido. No le importa. En segundo lugar, tampoco le importa que subamos contenido duplicado. Eso nos permite, pues, poder resubir los vídeos que mejor nos han funcionado. Y además tiene la mejor opción de todas, que es la que no hace falta que compartamos nuestros vídeos en las publicaciones. De esta forma no cansaremos a nuestros seguidores. Es muy sencillo. Cuando nosotros vamos a publicar un Reel, tenemos una opción que podemos marcarla o no, si queremos que se publique el vídeo en noticias, ¿vale? Sale así. Publicar, compartir vídeo en noticias. Las noticias, básicamente, es en las publicaciones. Es en el feed general. Si no publicamos el vídeo ahí, pues, perfecto, porque de esta forma no le saldrán nuestros seguidores. Recordemos que nuestro objetivo es crear contenido para llegar a gente nueva, no para molestar a nuestros seguidores. Entonces, el truco está en todos los días, coger todos los vídeos que tienes en el carrete y resubirlos en Reels. Yo, por ejemplo, lo hago todas las mañanas. Yo me despierto, estoy en mi cama, tengo en el móvil, a lo mejor, 40, 50 vídeos. Y lo que hago es que los subo. Los subo a Reels, 50 vídeos. Bam. Esta mañana, por ejemplo, he subido todos estos. Desde mi cama he subido todos estos vídeos. Bam, 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 bam. Todo esto lo he subido hoy, ¿vale? Entonces, mañana por la mañana vuelvo a subir exactamente los mismos vídeos. Bam, 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 ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de esos vídeos se viralizan, funcionan. Bueno, a ver, todos tienen más o menos, si os fijáis, visitas tienen. Pero de estos, por ejemplo, todavía ninguno se ha viralizado. Pero sí que es verdad que de vez en cuando alguno se va viralizando. ¿Qué pasa? Cuantos más vídeos subamos, más probabilidades tendremos de tener virales. Así de simple. ¿Cuántas veces tenemos que subir la racha de vídeos? Pues cuantas más veces mejor. O sea, si pudiese ser un robot que está todo el día publicando vídeos sin parar. Bam, 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 bam. Ahí es que yo creo que consigues un millón de seguidores en un mes. O sea, de verdad te lo digo. O sea, sería una maldita locura. Entonces, esto es un hack nuevo que he descubierto yo personalmente en Instagram. Que todavía muy poca gente lo sabe. Que muy poca gente lo está aplicando. Pero todas las personas que lo están aplicando les está dando muy buenos resultados. Y lo sé porque muchos de mis seguidores me están mandando las capturas. Me están dejando comentarios en redes diciendo esto. Otra pregunta que también se me ha hecho. Oye Paul, esto dependerá del número de seguidores, ¿no? Supongo. Porque si tienes más seguidores vas a crecer más rápido. No, no tiene absolutamente nada que ver. Porque como he dicho, mis seguidores no ven mis reels. No los publico. Por lo tanto, es indiferente. El para ti funciona de la misma forma para todos. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Igual que publicar vídeos en Shorts. Igual que publicar vídeos en TikTok. Aquí lo único que influirá en si creces más rápido o más lento será en la cantidad y en la calidad de tus vídeos. Es decir, si cada 100 vídeos que publicas se te viraliza uno, pues vas a crecer más lento, obviamente, que si cada 50 vídeos se te viraliza uno. Es obvio. Si hay un vídeo que sabes que nunca se te viraliza, que lo has subido 50 veces y no se viraliza, pues entonces a lo mejor es que ese vídeo no vale la pena que lo subas porque será un vídeo de mala calidad. Para que me entiendas, yo subo todos los vídeos varias veces, pero sí que hay algunos vídeos en concreto que tienen más posibilidades de que se realicen. Y hay algunos que se han viralizado el mismo varias veces. Así que lo importante no es el número de seguidores, ¿vale? Sino la cantidad y la calidad de tus vídeos. Por ejemplo, si te fijas, este vídeo que tengo aquí, ¿vale? Como puedes ver aquí abajo en las visitas, tiene más de un millón de visitas, ¿vale? Este vídeo se me ha viralizado y, de hecho, no es la primera vez que se me ha viralizado. De hecho, mira, este vídeo que tiene un millón de visitas, aquí lo subí antes y tuvo 26.000, es decir, menos, aunque bastantes visitas, ¿vale? Y otras veces que lo he subido, por ejemplo, si vamos más arriba, aquí lo volví a subir, por ejemplo, 7.000 visitas. Aquí lo volví a subir exactamente el mismo, 20.000 visitas nuevas. ¿Ves? Ahí está el truco. En que hay algunos vídeos que sabes que se viralizan con más facilidad que otro. Aquí lo volví a subir, 50.000 visitas, y este vídeo se me hace muy viral, no sé por qué. Aquí lo tenemos otra vez, 14.000 visitas. Bueno, esto es espectacular el hack este de Instagram, de verdad. Si no lo estás aplicando, no sé a qué esperas, porque en el momento en que nos digan, nos quiten esta opción y todos los reels se publiquen en las publicaciones, estamos jodidos. Lo sabes tú, lo sé yo, así que hay que aprovechar ahora como sea. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, espero que te haya parecido interesante. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás, y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.